Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló La strada es honesta Y maquizan de azul Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Todos con sombrero El viento radioactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!